Lectio Divina, sábado 18 de febrero de 2023, sexta semana del tiempo ordinario. Hagamos oración. Señor, tú que te complaces en habitar en los rectos y sencillos de corazón, concédenos vivir por tu gracia de tal manera que merezcamos tenerte siempre con nosotros. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versos del 2 al 13. Les decía también, yo os aseguro que entre los que, los aquí presentes, hay algunos que no gustarán la muerte hasta que vean venir con poder el reino de Dios. Seis días después, toma Jesús consigo a Pedro, Santiago y Juan y los lleva a ellos solos aparte a un monte alto y se transfigura delante de ellos y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, tanto que ningún batanero en la tierra sería capaz de blanquearlos de este modo. Se les aparecieron Elías y Moisés y conversaban con Jesús. Toma la palabra Pedro y dice a Jesús, Rabí, bueno es quedarnos aquí. Vamos a hacer tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pues no sabía qué responder, ya que estaban atemorizados. Entonces se formó una nube que les cubrió con su sombra y vino una voz. Desde la nube, este es mi hijo amado, escuchadle. Y de pronto mirando en derredor, ya no vieron a nadie más que a Jesús solo con ellos. Y cuando bajaban del monte, les ordenó que a nadie contasen lo que habían visto hasta que el hijo del hombre resucitara de entre los muertos. Ellos observaron esta recomendación discutiendo entre sí qué era eso de resucitar entre los muertos. Y le preguntaban, ¿por qué dicen los escribas que Elías debe venir primero? Él les contestó, Elías vendrá primero y restablecerá todo. Más, como está escrito, del hijo del hombre que sufrirá mucho y que será despreciado. Pues bien, yo os digo, Elías ha venido ya y han hecho con él cuanto han querido, según estaba escrito de él. Reflexión, el evangelio hoy nos habla de dos asuntos enlazados entre sí. La transfiguración de Jesús y la cuestión del retorno del profeta Elías. En aquel tiempo la gente esperaba el retorno del profeta Elías. Hoy mucha gente vive esperando el retorno de Jesús y escribe sobre los muros de la ciudad, Jesús volverá, Jesús viene. Ellos no se dan cuenta de que Jesús ya volvió y está presente en el corazón de nuestra vida. De vez en cuando, como en un relámpago que llega de improviso, esta presencia irrumpe y se ilumina, transfigurando nuestra vida. La transfiguración de Jesús acontece después del primer anuncio de la muerte de Jesús. Este anuncio había trastornado la cabeza de los discípulos, sobre todo la de Pedro. Ellos tenían los pies en medio de los pobres, pero la cabeza estaba perdida en la ideología de gobierno y de la religión de la época. La cruz era un impedimento para poder creer en Jesús. La transfiguración de Jesús ayudará a los discípulos a superar el trauma de la cruz. Cuando Marcos escribe este evangelio en los años 70, la cruz continuaba siendo un gran impedimento para que los judíos aceptaran a Jesús como Mesías. La cruz era un escándalo, así decían. Uno de los mayores esfuerzos de los primeros cristianos consistía en ayudar a las personas a percibir que la cruz no era ni escándalo ni locura, pero sí expresión del poder y de la sabiduría de Dios. Marcos da su aporte a este esfuerzo. Él usa textos y figuras del Antiguo Testamento para describir la transfiguración. Así cuenta y nos muestra que Jesús vino a cumplir las profecías que la cruz y que la cruz era el camino para la gloria. Jesús muda de aspecto. Jesús sube a una montaña alta. En Lucas añade que subió allí para rezar. Allí encima Jesús aparece en la gloria ante Pedro, Santiago y Juan. Junto con él aparecen Moisés y Elías. La montaña alta evoca el monte Sinaí, donde en el pasado Dios había manifestado su voluntad a la gente entregando la ley. Los vestidos blancos recuerdan a Moisés resplandeciente cuando conversaba con Dios en la montaña y de él recibió las tablas de la ley. Elías y Moisés, las dos mayores autoridades del Antiguo Testamento, conversan con Jesús. Moisés representa la ley, Elías la profecía. Lucas nos informa de la conversación sobre el éxodo de Jesús, esto es, la muerte de Jesús en Jerusalén. Así queda claro que el Antiguo Testamento, tanto la ley como la profecía, ya enseñaba que para el Mesías siervo, el camino de la gloria tenía que pasar por la cruz. A Pedro le gustó, pero no entendió y quiso asegurarse. Un momento agradable en la montaña se ofreció como que quería construir tres tiendas. Marcos dice que Pedro tenía miedo sin saber qué estaba diciendo, y Lucas añade que los discípulos tenían sueño. Son como nosotros, tienen dificultad de entender la cruz. La voz del cielo declara hechos que ya hemos escuchado. En cuanto Jesús está envuelto en la gloria, una voz del cielo dice, este es mi hijo amado, escuchadlo. La expresión, hijo amado, recuerda la figura del Mesías siervo anunciado por el profeta Isaías. La expresión, escuchadlo, recuerda la profecía que prometía la llegada de un nuevo Moisés. En Jesús las profecías del Antiguo Testamento se estaban realizando. Los discípulos no podían dudar, Jesús es realmente el Mesías glorioso que ellos deseaban. Pero el camino hacia la gloria pasa por la cruz, según había anunciado la profecía del siervo. La gloria de la transfiguración lo comprueba, Moisés y Elías lo confirman. El Padre es el garante, Jesús lo acepta. Al final, Marcos dice que después de la visión, los discípulos ven solo a Jesús y que los demás ya no estaban, a nadie más vieron. De ahora en adelante, Jesús es la única revelación de Dios para nosotros. Jesús y solo Él es la llave para que la gente entienda todo el Antiguo Testamento. Jesús pidió a los discípulos que no dijesen nada a nadie, que supieran guardar lo que habían visto en el silencio hasta que Él resucitara de entre los muertos. Pero los discípulos no lo entendieron. De hecho, no entienden el significado de la cruz, no entienden el enlace del sufrimiento con la resurrección. La cruz de Jesús es la prueba de que la vida es más fuerte que la muerte. Veamos un poco el retorno de Elías. El profeta Malaquías había anunciado que Elías tenía que volver para preparar el camino del Mesías. El mismo anuncio está en el libro del Eclesiástico. Entonces, ¿cómo Jesús podía ser el Mesías si Elías no había vuelto todavía? Por esto, los discípulos preguntan, ¿por qué los escribas dicen que Elías tiene que venir primero? Y la respuesta de Jesús es clara. Elías ya vino e hicieron con él lo que quisieron, según lo que está escrito. Jesús estaba hablando de Juan Bautista, que fue asesinado por Herodes. Para nuestra reflexión personal, ¿tu fe en Jesús te dio algún momento de transfiguración y de intensa alegría? Estos momentos de alegría, ¿cómo te dan fuerza en las dificultades? Hoy, ¿cómo transfigurar tanto la vida personal y familiar como la vida comunitaria? Hagamos oración. Feliz el hombre que se apiada y presta, y arregla rectamente sus asuntos. Nunca será su existencia amenazada. El justo dejará un recuerdo estable. Amén. Alabado sea Jesucristo.